En el caso de Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana, la decisión del TSE es debido a la falta de finiquito del candidato. Fundamentado en la ley electoral y de partidos políticos, este tribunal al resolver declara, se ordena a la Dirección del Registro de Ciudadanos revocar la inscripción del binomio presidencial propuesto por el Partido Político Prosperidad Ciudadana, integrado por los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Gil y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera. Se ordena a la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión suspender de manera inmediata las pautas de propaganda política del binomio presidencial del Partido Político Prosperidad Ciudadana. En virtud de lo anterior, se dispone que el Partido Político Prosperidad Ciudadana, cuyo binomio presidencial integrado por los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Gil y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, no aparezcan en la papeleta presidencial. En el caso de Mauricio Radford, el vocero del Tribunal Supremo Electoral explicó la decisión de no otorgarle la inscripción. Y toda vez que dentro de la acción constitucional de amparo número 633-2019 no se otorgó el amparo provisional, en virtud de lo anterior expuesto por no estar inscritos, se dispone que el binomio presidencial del Partido Político Fuerza, integrado por José Mauricio Radford Hernández y Manuel Abundio Maldonado Estrada, no aparezcan en la papeleta presidencial. Y también se le ordena a la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, de manera inmediata suspender la pauta de propaganda política del binomio anteriormente citado. Tanto Edwin Escobar como Mauricio Radford ya fueron notificados de la orden que los magistrados le dieron al Registro de Ciudadanos.